No tengo tiempo entre los que lo aprecien como el oro Tampoco para haters que mi rap no les place No me venga a presumir de que solo usted sabe lo que hace Porque aquí los que lo hacemos, lo hacemos porque nos nace 1341 We're not from schools, pana Skill killers, seis hour bandanas Lot of hip hop music, use it, use it or lose it Música de altura en el estilo Rama Happy Halloween Hey, I'm rolling up Música al nivel Burn it up Happy motherfucking Halloween Aún haciendo escuela de la que a muchos ofende Do I have to let them see the beats one more time No matter what's the rest, one rap been safe, people die Fue rap de una hermandad, we don't copy any from yours We get it planned in everything we had from their mind force This way your rap became one of my favorite sports When actually some critics criticize my lyrical accent Bad news, my style and cadence and easy to reach So when you see me, your hood won't be to make me rich No me complico y en español también la aplico Lo que busco que comprendan es que si voy a tu barrio no será pa' hacerme rico Mucho practico y no me ubico entre la vieja ni nueva Mi escuela está en el medio de un bosque bajo la cueva Fuck whoever who tries to deal with the men's slaughter If I won't fight with anyone for only one Así que no incomoda si no apoyas desde arriba Tengo a los del medio, los de abajo y al lado pa' hacerme la vida Aquí la fila en disco tiendas no existe porque ni tiendas ni discos Persisten en apoyar talentos para que conquisten Tampoco tengo referencias de locales de mi época Que siguen rapeando sin venirse en pécula Comprende, aún haciendo escuela de la que a muchos ofende Sé que les sorprende pero callan y es preciso lo que quería Que mis palabras fueran stress para tu porquería algún día No tengo tiempo entre los que lo aprecian como el oro Tampoco para haters que mi rap no les place No me venga a presumir de que solo usted sabe lo que hace Porque aquí los que lo hacemos lo hacemos porque nos nace Y una vez por todas te voy a enseñar como se hace Bienvenido pase, no hay necesidad que se disfrace Porque mi rap en la clase que estudió sabía una base No importa que usted fracase, es el primer secreto para la primera fase Ahí nace la versatilidad de este ogro Y la fuerza suficiente para cumplir cada logro No se meta porque tengo una libreta Mi sello no decepciona y hace que abra más la jeta Traigo el virus con brotes de esquizofrenia Y cápsulas de diarmenia propagando la epidemia Dime tú que apoyas y tu léxico es que apoyas Hablando de que son mejores porque tienen joyas ¿Entiendes? Porque este par de duendes los sacude Son las actitudes que hace que de todos dude Ejemplo, lo que está pasando en el momento Semillas en crecimiento están profanando mi templo Pero digo, que más de uno camina conmigo Porque sabe lo que quiero y lo que quiero lo consigo No estoy hablando de mujeres que muestran su ombligo No estoy hablando para quedar bien contigo Amigo, ¿entiendes lo que digo? El rap no es para un rater técnico, sino para la gente